Hola a todos, bienvenidos a Vive y Laterradio. Una semana más os traemos la mejor música para escuchar durante un viaje, o dejarnos llevar desde casa a nuevos paisajes que nos dibujan nuestros invitados. Hoy, desde Buenos Aires, Ginger A. nos define el futuro como la utopía más grande del hombre que vive en el presente. Por eso nos incita a crear nuestros propios caminos, para crear ritmos y dejarnos fluir entre sus timbres y texturas como si fuésemos niños de nuevo. Así que fluyamos en este viaje por el presente de los ritmos latinoamericanos de manos de Ginger A. Ahora sí, siéntanse y relájense. Esto es Vive y Laterradio, sesiones de música para viajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así llegando a este canto que de pronto hablaba otras cosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.